A Barbanel, Farías o Pinedo, arrojados de España por impía persecución, conservan todavía la llave de una casa de Toledo. Libres ahora de esperanza y miedo, miran la llave al declinar el día. En el bronce hay ayeres, lejanía, cansado brillo y sufrimiento quedo. ¡Ay, que su puerta es polvo! El instrumento es cifra de la diáspora y el viento. Afina esa otra llave del santuario, que alguien lanzó al azul cuando el romano acometió con fuego temerario y que en el cielo recibió una mano. Una llave de Salónica tituló Borges este soneto inspirado por el exilio sefardí. Quizá el tema de la llave pueda parecer un tópico, pero frecuentemente un tópico no es más que una verdad mil veces repetida. Lo indudable es que los sefardíes se llevaron consigo de España una llave espiritual que los mantendría unidos hasta hoy. Sus tradiciones, su lengua, su manera de ser. Desde esta ciudad de Estambul hasta el sur de Francia, Amsterdam o quizá aún más lejos, el habla en judeo español se mantuvo como una llave de comunicación entre estos españoles sin patria, como los llamó Ángel Pulido. Y el ladino le servía para honrar a Adonai. Era el mundo sefardí que nacía y se conformaba en las épocas posteriores a la expulsión de Sefarad. Como es bien sabido, a raíz de la diáspora de 1492, una gran parte de los expulsados, yo diría sin culpa, vienen a la península balcánica y se asientan primeramente en las dos grandes ciudades del imperio turco, Salónica y Constantinopla. De ahí ya van emprendiendo nuevas vías hacia el interior de la península. Cuando los judíos fueron expulsados de España en el año 1492, ellos tuvieron que abandonar todos sus bienes, sus casas, sus viñas, todas sus posesiones. La sola cosa que no se les pudo tomar era sus lenguas. En realidad era esta la lengua española, el castellano y otros dialectos también de España que hablaban hasta entonces desde largo tiempo y con la cual se comunicaban con los otros judíos de España y también con los cristianos, con los otros habitantes de España. Esta lengua ellos la mantuvieron durante casi cinco siglos. Y este es un paradoxo de la historia, que los sefaradís mantuvieron tanto tiempo la lengua del país que los había tratado tan cruelmente. El facto es que los mantuvieron esta lengua casi intacta hasta hoy. Se podría decir casi intacta, en realidad hay también muchas palabras del hebreo que ya existían de antes también y de los países donde vivieron. El turco, el griego, el búlgaro, también el francés que fue incluido más tarde. ¡Venga! 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 París han convergido, en los siglos XIX y XX, grandes movimientos migratorios europeos, nordafricanos y de muchos otros lugares del mundo. La libertad y la igualdad instauradas por sus instituciones desde la revolución francesa, el desarrollo económico, su cultura tan difundida en el mundo, atrajeron a las masas de perseguidos que buscaban allí la democracia que les era negada en sus tierras de origen. A los oprimidos que huían de la servidumbre y del hambre de sus países natales. París era, y es para muchos todavía, el nombre no solo de una ciudad, sino muchas veces la síntesis de un anhelo. Aquí vinieron judíos de todas partes de Europa, tanto de Rusia como de Polonia, como del Imperio Otomano. Es decir, que finalmente aquí tenemos una serie de capas de migraciones de judíos que vinieron a hablar toda su lengua, tanto el yiddish, como el judeo-árabe, como el judeo-español. Porque el judeo-español no es lo que piensan los demás, no es ladino, que tenemos judeo-español hablado o vernáculo, y también judeo-español calco o ladino. Salud Gilbert, Shana Tova. ¿Está va? Bueno, íbamos diciendo que el judeo-español calco se llama ladino, y que el ladino no hay que confundirlo con el judeo-español vernáculo o judésmo. Y me parece que es absolutamente necesario decir que el ladino, que no se habla, es el producto de la traducción palabra por palabra del hebreo al español. Y que así finalmente tenemos un texto que no tiene nada de español desde el punto de vista de la sintaxis, las palabras sí. Y me parece que es muy importante porque es una parte entera de la cultura judeo-española. Mi piel, mi piel, y es baraj con Israel, de boca de Dios, de boca de Dios, será bendito todo Israel. No hay más fuerte que Adoche, no hay más bendito que el hijo de Ambraba, no hay más bendita que la ley, y no hay que la codice como Israel. De boca de Dios, de boca de Dios, será bendito todo Israel. No hay más hermoso que Adoche, no hay más modesto que el hijo de Ambraba, no hay más clara que la ley, y no hay que la codice como Israel. Mi piel, mi piel, y es baraj con Israel. No hay más limpio que Adoche, no hay más recto que el hijo de Ambraba, no hay más honrada que la ley, y no hay que la prenda como Israel. Mi piel, mi piel, y es baraj con Israel. Tendríamos que insistir sobre una cosa, es que finalmente el ladino hoy en día es una lengua cristalizada, es la lengua de la Biblia, y ella se queda tal como es, tal como fuera, tal como era. Pero al lado de esto, el judío español vernáculo va evolucionando, y es posible que la situación actual sea una situación de agonía, pero agonía con el sentido etimológico, es decir, de lucha. La hija de la bebé, de la vecina, la hija de la vecina, Osasá, Osasá, que se llama Carolina, Osasá, Osasá, encorriendo se cayó, Osasá, Osasá, la tripa se le unfló, Osasá, Osasá, al hospital se la llevaron, Osasá, Osasá, a perrarla, a perraros, Osasá, Osasá, grande fue el canto, Osasá, Osasá, con la mera de mi corazón, Osasá, Osasá. El coro del Centro Rassi de París, que acabamos de oír, es una demostración de cómo los sefardíes luchan por mantener vivas sus tradiciones, su idioma, su españolismo judío. El exterminio nazi y el cambio de las condiciones sociopolíticas que les permitieron mantener vivo su carácter y cultura, producidos en las últimas décadas, van minando su existencia como comunidades específicas. Sin embargo, en Francia, la Asociación Vidas Largas ha conseguido la primera cátedra de judeo español en la Universidad de París. En Israel, a pesar de su integración en el país, los sefardíes, a través de sus entidades, asociaciones y de otras muchas formas, buscan las raíces de su identidad. En España, continuando una tradición que arranca en la antigua escuela de los hebraístas hispanos hasta el Instituto Arias Montano y los estudiosos de hoy, el tema judeo español no ha sido abandonado, aunque esta tradición y estas labores no sean muy conocidas a nivel popular. Veamos a una gran artista española en Córdoba y al coro de un kibbutz en Israel como una demostración que completa todo lo anterior. en España. ¡Gracias! 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 Hablarte quiero un año entero Escubrir el secreto de mi corazón Enfrente mora, me distañará Dame palabra de consolación Enfrente mora, me distañará Dame palabra de consolación Río corriente pasa de frente Vismo la gente salida ante mí Cuando el reino brota al campo salía Grava en el cielo y en la estrella Y cruzando a esta judería Que había de nacer Abram a ti Abram a ti, un padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram a ti, un padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram a ti, un padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram a ti, un padre querido Padre querido, Padre bendito, Luz de Israel. Habrá un papillo, Padre querido, Padre bendito, Luz de Israel. Habrá un papillo, Padre querido, Padre bendito, Luz de Israel. Cuando nuestros antepasados vinieron de la España, al empecillo, ellos hablaban una lengua formada de todos los dialectes de lo que se llama la España hoy. Tanto que, cuando los marineros o los navegadores de España vinían al Empirio Otomán, ellos se quedaban curiosos de oír sus lenguas en las tierras musulmanas. Más con tiempo, después de un siglo y más, esta lengua se transformó en una amalgama que se alejó mucho del español de la España. Y viervos griegos, hebreos, franceses, italianos, turcos, entraron a la lengua de más a más. En 1860, con la fundación de las escuelas francesas de la Alianza Israelite Universal, la lengua tuvo un shock. Y no solo la lengua se hinchó de viervos franceses, ma también se dejó el llamado judeo-español, que se hizo una lengua de clase baja, para hablar el francés, que era la lengua de la clase élite. ¡Gracias! 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 El empeño por mantener viva la lengua de los sefardíes, en sus diferentes formas, no es tarea fácil. No solo está contra ello el creciente desarrollo cultural de sus países de asentamiento, antiguos y modernos, sino que además a esto se suma un profundo dilema entre los mismos sefardíes, según opina Bequibar David. Es imposible porque una lengua se ambeza o de boca de madre o en las escuelas. No es más posible de ambezar esta lengua de boca de madre porque las madres no la conocen más. Cuando a las escuelas no tenemos este programa de lengua en las escuelas judías, sobre todo que viene al tino, ¿cuál español y con qué libros? Noto porque es menester de revivirla, porque ya sabemos que el judío siempre tuvo y tiene el problema de la identidad. El judío es siempre en minoridad con la religión del país donde él vive. Dunque, ¿para cuál agravar esta situación en dándole otra una apartación que es la lengua? Ya sabemos que la lengua y la pensada son estrechamente atadas y que la lengua es una estructura primordial para la unión o la discriminación. Yo pienso que el judío que vive en la diáspora debe de hablar como lengua de madre la lengua del país donde él vive. Hoy creeré el hombro de tu novia hermosa Hoy creeré el hombro de tu novia hermosa Que cien años dura, sabiente y dichosa Venida mi novia, coseremos Que cien años dura, sabiente y dichosa Venida mi novia, bailaremos Yo con la mi consuegra, yo estoco contente 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 Yo con la minuera, yo estoy contente Que salga a fallar, que la quiero ver Yo con la minuera, yo estoy contente Que salga a fallar, que la quiero ver ¡Gracias! 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 Al llegar a Yugoslavia, lo que hoy es Yugoslavia, los cefardíes aquí tenían sus comunidades que tenían una cierta autonomía. Así que pudieron conservar el idioma que trajeron de España y también su folclor, sus poesías y sus canciones tradicionales. La parte más importante de su herencia, que está fundada en la cultura española y también en elementos de la cultura hebrea, son las canciones tradicionales, los romances, que son como los romances castellanos que pertenecen a la tradición panhispánica del romancero. Y también había canciones líricas de boda, de novia y canciones paralitúrgicas que se cantaban en ciertas fiestas. ¡Gracias! Sarajevo era uno de los mayores centros de la vida cefardí de Bosnia, en la actual Yugoslavia. Poco queda de todo aquello, solo algunos edificios y muy pocos hebreos. Pero investigadores de prestigio, como el doctor Samuel Eleazar, testigo de aquella grandeza, y jóvenes herederos de la misma, mantienen el rescoldo de los cefardí en el corazón de los Balcanes. El escenario es la antigua sinagoga de Sarajevo, hoy convertida en Museo Nacional de Bosnia-Herzegovina. Los judíos cefardí estuvieron atrás cerca de 500 años expulsidos de la España, y no alcanzaron nada más a traer con sí solo los libros santos y las hermosas romances españoles. Y como veis, hasta hoy conseguimos la lengua hermosa española y también las viejas romances. Madre mía, si me muero, haz ánimo no quiero yo. Madre mía, si me muero, haz ánimo no quiero, haz ánimo no quiero. Madre mía, si me muero, haz ánimo no quiero. Madre mía, si me muero, haz ánimo no quiero, haz ánimo no quiero. Madre mía, si me muero, haz ánimo no quiero. Madre mía, si me muero, haz ánimo no quiero. Madre mía, si me muero, haz ánimo no quiero. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Y muchos fueron los sefardíes que participaron en las luchas sociales y en la fundación de los partidos de la izquierda griega Fue uno de los motivos de orgullo de la diáspora hebraico española La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Hablaban este idioma Y se imaginaban que el español era la lengua de los judíos al parte del hebreo Esta creencia estaba también despartida por los otros habitantes de la ciudad Hoy muy pocas cosas quedan de toda esta tradición Todo se desapareció junto con la disparición de la más grande parte de esta gloriosa comunidad sefardí Los alemanes nazistas pasaron de aquí en 1943 Y no les salvó nada atrás de ellos Lo que se queda hasta nuestros días es un recuerdo melancólico Y también un testimonio y una evocación del modo de vivir de un mundo ahora tristemente desaparecido Una muchacha en Selanica Que la quisieron castigar Por unos negros Y a prácticos Que no los supo Bien guisar Por unos negros Y a prácticos Que no los supo Bien guisar Su madre Y a prácticos Y a prácticos Y a prácticos Y a prácticos Que no los supo Bien guisar Y a prácticos Y a prácticos ¡Gracias! 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 La lengua castellana fue conservada tal como se hablaba en el siglo XV entre esas comunidades de Marruecos hasta la llegada de los españoles a Marruecos en el siglo XIX lo que implicaba que en las regiones del norte, tanto Tetuán, Tánger, Arache y Arcila, Alcázar se seguía hablando un español antiguo e incluso los documentos comerciales, las actas notariales se redactaban en lengua castellana pero con caracteres hebreo lo que condujo a mantener viviente dentro de esta comunidad cuatro siglos después de la expulsión de España la lengua que habían traído de su país natal lo que sin duda alguna para los primeros soldados españoles que pisaron el suelo marroquí cuando la conquista de Tetuán debió ser una gran sorpresa de encontrarse con unos nativos en Marruecos que conociesen el español, tal vez no un español idéntico al que ellos hablaban pero de aproximación bastante efectiva Tetuán era antes de la llegada de los españoles en el siglo pasado un importante centro judeo-español allí, como en todo el norte de África, especialmente en el Magreb los hebreos mantuvieron empecinadamente su tradición hispánica veamos un claro testimonio de ello Sol Achuel, la más famosa heroína judeo-marroquí que murió en aras de su fe es recordada por un difundido romance sefardí similar a los romances de su género del medievo español una sefardí de Orán y un popular cantante marroquí nos lo cuentan como lo hacían los juglares de Castilla conocemos por la labor que viene haciendo desde hace muchos años el profesor Jaim Vidal Setija que usted ha colaborado con él sí, para recoger toda la herencia de esta cultura española que nos viene de los padres y conocemos también una grabación que ha hecho usted con el profesor donde se conservan unos romances y unas canciones muy interesantes ¿cómo fue que se descubrió precisamente que usted poseía esa memoria, ese recuerdo de esas canciones? porque yo era pequeña con mi madre mi madre tenía nada más que mí no teníamos tele, no teníamos radio y mi madre cantaba y yo cantaba con ella y le preguntaba de traducirme en francés lo que decía y encima yo los repetía, los repetía y los barrios están grabados cuando canto es como una película que pasa de enfrente de mi vista y canto del clenbecillo hasta el cine ¿podríamos oírla? sí, sí ¿pensas? sí, también cuando Tara levantó el herredo se penciaron a la hermosa sol y la hicieron juramento falso en presencia del gobernador cuando Tara levantó el herredo cuando Tara levantó el herredo se penciaron a la hermosa sol y la hicieron juramento falso en presencia del gobernador y el gobernador y el gobernador y el gobernador que tiras no fuite se tenciate a la hermosa sol y la hiciste crueles tormentos para traerla en tu falso opinión y el gobernador y el gobernador la dice que morir que morir adiós adiós y madre y hermanos y hermosa sol Música Tanger ha contemplado siempre, desde sus orillas, las formas de Iberia. Apenas un estrecho las separa. La historia lo ha cruzado, en uno y otro sentido, en muchas oportunidades. Las voces de España han sido parte de su existencia misma. De esos tiempos, no tan lejanos, quedan muchas huellas y testimonios. El castellano es lengua corriente en esta bella ciudad marroquí. Por ello, sus habitantes sefardíes fueron adaptándose a los tiempos y el judezmo fue desarrollándose conjuntamente con la evolución histórica del español peninsular. Y también lo hizo el repertorio sefardí que incorporó nuevas canciones españolas. En esta sinagoga naón, tan querida por los marroquíes de otrora, y reliquia del sefardismo de este país, hoy desafectada al culto, reflexionamos sobre la diáspora de los sefardíes del norte de África, en tantos ricones del mundo, con sus viejas raíces, siempre nutridas de la vieja España. La sabia rejuvenecida del cancionero por la presencia española en estas tierras en el siglo pasado y el actual, motivó un nuevo aporte a su tradicional repertorio, con canciones y romances de nuevo cuño, entonados siempre con su peculiar estilo. Con las migraciones a sus nuevos hogares se fueron también las viejas y nuevas melodías. De los árboles de frutas me gusta el meloconor y de los reyes de España al poncito de Gordón. ¿Dónde vas tú, Alfoncito? ¿Dónde vas tú por ahí? Voy en busca de Mercedes que ayer tarde no la vi. Mercedita ya está muerta, muerta está y que yo la vi. Siete duques la lloraban todos por amor de ti. Al entraré al palacio una sombra negra a mí. Cuanto más me retiraba, más se acercaba a mí. No te asustes, Alfoncito, no te asustes tú de mí, que soy tu esposa, Mercedes, que me vengo a despedir. Si eres mi esposa, Mercedes, Echa los brazos a mí. Los brazos que te abrazaban a la tierra se los vi. No te asustes, Alfoncito, no te asustes tú de mí. Gracias. Gracias.